Los tabacaleros cubanos dicen no al bloqueo genocida. No es un secreto que nosotros hace 60 años que estamos bloqueando y que esto obstaculice la producción porque hay veces que algunos recursos no llegan en el tiempo, pero en ningún momento ha amilanado a los productores de tabaco porque con todo ese bloqueo los resultados que se vieron teniendo en la producción tabacalera luego de disminuir se incrementan y eso ha sido por el esfuerzo que ha realizado nuestro país y por la voluntad y la tenacidad de los productores. Y siempre en el campesino cubano va a estar la voluntad, la nobleza, la dedicación y nunca sentirnos derrotados. Podremos estar bloqueados pero no derrotados y la voluntad nuestra es seguir produciendo tabaco. Por Cuba seguiremos produciendo tabaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!